Ah, tú y yo éramos boni en Clyde Todo se jodió y no sabemos why, negra Pa' olvidarte yo no sé qué es la que hay, negra Duele con cojones tener que decirte bye, negra Ah, me dejé llevar por mi ego Y terminé rindiéndome como McGregor Cuando te decía que iba a perderme no era un juego Aunque sabía que él había cagao mil veces, no lo niego Contigo era perfecto todo lo imperfecto Y tú me quisiste así con todos mis defectos Como digo que te extraño, como soy honesto Si ahora no puedo enviarte ni un mensaje texto Pensarte me hace mal, yo lo sé Yo lo sé, qué triste fue decirnos adiós como dice José, José Escribiéndote canciones por si fuese a volver Pa' que ganar discusiones si te tuve que perder, negra Si supieras que aquel era el último beso que te daba Te juro que nunca me despegaba Te juro que nunca me despegaba No, 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 no Negra, es que el dolor no siempre rima Y ver tus ojos llenos de agua eran tormentas pa' mi clima Perderte por siempre será mi temor Pa' tratar de borrarte hasta cambie de dirección Y aunque me desees lo peor, yo te deseo lo mejor Y aunque me tengo que ir de aquí Te quedas con mi corazón Te dejo con mi corazón, yeah Así que cuídalo bien por si se acabó el mundo y no te vuelvo a huel Me quedé con ganas de vernos crecer, negra Si supieras que aquel era el último beso que te daba Te juro que nunca me despegaba Te juro que nunca me despegaba Si supieras que aquel era el último beso que te daba Te juro que nunca me despegaba Te juro que nunca me despegaba Y los buenos revuelos no servían So La cámara recuerda Pa' que viva por siempre Yeah La cámara recuerda